Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver Que es lo que hace el sospechoso Porque atención, lleva un 42 a 6 Ronda 18 Esa es una auténtica bestialidad Pero he visto, como sabéis Este cazando hackers es distinto al del resto Este cazando hackers No se trata de ver el primer sospechoso Que pille Sino que yo los voy viendo para ver si merece la pena Y este merece la pena Porque pienso que al menos en las primeras rondas No lleva nada A pesar de todas las kills que lleva Así que vamos a ello, vamos a ver lo que hace Porque tiene detalles muy bonitos Vamos a verlo En este caso, por cierto, 38% de GESO Lleva 4 ACE Y 4 3K Eso es una puta brutalidad, como digo Eso es... Fijaros Es que fijaros el score de los demás Ahí ve a uno Y justo rectifica para hacerse la baja Le queda uno en jungla Y uno en la zona de Pikachu Se le llama en España al menos No sé si sabéis por qué se le llama Pikachu Y fijaros en este detalle ¿Veis? ¿Veis ese detalle? Es un fake de sonido de la hostia Para pegar la bala Y eso es un detalle que pienso yo Que a uno que lleva a Warhack No lo haría A no ser que el Warhack fuera... ¿Cómo te lo digo? A no ser que sea un jugador experimentado Que lleva a Warhack Que he visto lo visto Como vimos en el episodio pasado Puede ser Así que... Vamos a ver Está ahí esperando Bueno, ve la granada Está haciendo de vida Yo supongo que se arriesgará De momento El Z ahí esperando Por si alguien tiene ganas de ir No parece que sea así De hecho Yo no creo que vaya Nuestro sospechoso Ahí lo tenemos No va a ir Se va Gana en la ronda Vamos a ver ahora de nuevo Ronda totalmente distinta Aguanta el pixel Por si alguien pasa a Collector Ha intentado ese Warhack No hay nadie evidentemente Tienen uno Si no me equivoco En oscuro, eh Ahí le pillan Perfecto Esto es una situación Muy fácil para ellos Cinco para tres Están ante Una ronda eco Por lo tanto Todo es mucho más fácil Hay uno que está dando vueltas Ahí con un pato mareado Uh ¿Qué hace ahí, tío? Yo pienso que está troleando O se hace la baja Uno de la deagle Como veis Ahí hay un tío Como haciendo la peonza Pero evidentemente Creo que no lleva la peonza Para nada Porque el tío está parado A ver si le cazan Evidentemente Le han cazado Haciendo el tonto Tan solo queda El jugador que está En la zona de CT Y de momento, chicos No sé si a vosotros Os parece Pero yo creo Que no lleva nada Ha tenido detalles Bastante buenos Estamos viendo ahí Un tío dando la vuelta Atención que no lleve mierda, eh O simula que lleva la peonza O ahí pasa algo, eh Está simulando que lleva la peonza Creo, eh O sea Como estoy simulando Que lleva la peonza Me descojono, eh Yo no me creo que lleve peonza Ese tío ¿Cuánto va el Makao ese? 21-16 Va el primero, pero Bueno, vamos a ver Primero Bueno, está rodadísimo Segundo Atención ¡Oh! Le acuchillan Eso lo ha tenido que sentar mal, eh Eso lo ha tenido que sentar mal Pero bueno Yo lo veo, Legit Y 47 bajas O sea, esta Es que se Imaginadnos la ronda O sea, las bajas Que se pueden hacer Que puede ser una puta locura Tira la piña La supera No sé si va a saltar Parece que no De momento No ve a nadie en ningún lado Ya lo ha visto Ya las bajas Que estoy viendo Que hacen Son como cagadas de CTs Que hacen ruido Que disparan Cuando no tienen que disparar Como que hay un montón De cosas que estoy viendo Que son culpa de los CTs Y no es que sospechosos Lleven nada Así que venga Sigamos Mata ¡Uh! No, le ha dado otro Creo que le ha dado otro Porque no creo que se le haya dado Mata al segundo Tiene uno en la zona de tickets Como veis No para de mirar otras zonas Y de venderse De donde está el CT Por eso pienso Que no lleva nada ¿Eh? Vale Tienen una jungla Lo están oyendo Es el último que queda De hecho Está en la zona de tickets ¿Qué sabe dónde está? Vamos a ver si mete El wallbang Si se va a jugar No parece ¡Uh! Pues chicos Estamos ante un sospechoso Que se ha hecho Una brutalidad de partida Y no lleva nada Yo creo que Nunca En la historia del canal Hemos visto Alguien con 50 bajas Que sea legal En la vida Ahí no sé Si le han dado el callout Porque realmente No lo estaba viendo ¿No? Bueno, ese Y yo pienso Que también En la historia del canal Nunca hemos tenido Alguien tan retrasado De hacer Como que tiene la peonza Y está palmando Todas las rondas O sea Porque es de Naka Yo pienso Que esta es la típica Partida Que todos nosotros diríamos Ese tío Va cargadísimo Ese tío Es un hacker De mierda Luego vemos la repetición Y decimos O sea Pues no iba cargado Pues hemos quedado Un poco como el culo Porque suele pasar ¿Eh? Suele pasar eso Que a veces Sobre todo Cuando empiezas a jugar Contra el site ¿No? Te meten en la cabeza Que todo el mundo es hacker Y vas diciendo Pues ese va cargadísimo Ese lleva un montón de hacks Y al final no lleva nada Eh A mi me ha pasado varias veces ¿Eh? Hay que ser honesto Vale Ahí tiene a uno Uh Buena torta Ahí tiene a otro Está oyendo Tiene otro arriba Cierto que hay algunas hostias Gemete Que son De película ¿Eh? Vamos a ver La última ronda Para ver Cuántas bajas Se hacen total Lleva 54 Vale 54 bajas ¿Cuál ha sido Vuestro recorde? Decídmelo en los comentarios Por favor Porque ya esto Como que me Me intriga Estamos viendo Que está ahí Pegando tiros al aire Dos para cuatro De nuevo Una situación Bastante complicada Se hacen al primero Le metenla ¿Vale? Y no sabremos Cuántas bajas Se ha hecho Yo chavales Digo que No va cargado ¿Y vosotros ¿Qué opináis? Pues vamos a abrir Las cajitas Como siempre Ya sabéis Cuanto más apoyo Tenga este episodio Más Bueno No más cajas Se abriré No Pero seguiré Haciendo este pequeño Detalle Que tengo Con vosotros Primera caja Una morada No está nada mal Vamos con la segunda Vamos a ver si nos regala algo De momento Solo ha habido Una vez que nos ha tocado Un objeto Dorado Por decirlo De esa manera Y también A ver Realmente fueron dos veces Pero una fue Abriendo 100 cajas Y eso no cuenta Que fue en el especial Si no me equivoco Un año Abriendo No sé cuántos años llevo Dos años Tres años Es que no sé cuántos episodios Llevo realmente Bueno chicos y chicas Vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el nuevo mapa De cobblestone Y vamos a ver Que es lo que hace el sospechoso En este caso No he visto la repetición Porque quiero ver Si ya hay gente Hackeando en este mapa O por el contrario Es alguien que es leddy Pero de momento Ha metido dos tortazos Con la deagle Que madre de amor hermoso Va a 9-4 Su compañero 1-0-7 Vamos a ver Que tal lo hace Y a vosotros Chicos y chicas El mapa de cobblestone Va con cuchillo What? Uh, que feo Por parte de los terroristas Soy muy muy feo Bueno, lo he dicho chicos Que tal os ha parecido El nuevo mapa de cobblestone Hay mucha gente Que me ha dicho Me ha dicho un montón de cosas En plan Black Lo primero Desde la actualización Me han bajado los FPS A mi por lo menos no Pero ya es Bastante gente La que me lo ha dicho Adiós Y le ha matado su amigo Es un bot ahora Claro Le ha matado su amigo A lo mejor porque va hackeando Que es lo que parece Desde luego Y ahí se va haciendo Vani por ahí Matar primero El segundo está A ver Si le da Una balita con el Bueno, un par de balitas Tiene que ser Pero tiene que ser muy rápido Vale, le da la primera ¡Ojo! A ver, yo pienso que 12 kills 100% de headshot Es una locura Vale Lo mata el terrorista Vamos a ver si gana la partida Bueno, ¿por dónde iba? A mi el mapa de cobblestone Me gusta como lo han hecho Porque lo han enfocado A que sea todo más reducido Y yo pienso que eso es un acierto Eso sí Hay cosas que son una locura Por ejemplo Que puedas llegar Antes a rushear La zona de salto Que los terroristas O Que por ejemplo Me parece que hay un bug En la zona de larga Donde tiras un humo Y puedes ver Esos son cosas Que evidentemente Tienen que arreglar Y mucha gente También me dice Black Esto se va a mantener Este cobblestone Va a ser que salga oficialmente Evidentemente no Van a quitar todo lo de Halloween Y sobre todo El sonido este Escuchad Ese sonido Es una puta mierda No sé por qué lo han puesto Es una puta locura Pero bueno Veremos Veremos si lo pueden quitar Porque desde luego Es bastante Bastante molesto Y lo dicho Respecto al mapa Supongo que tocarán Alguna cosa que otra Pero pienso Que Que es un buen mapa O que la intención Que están teniendo Es buena Ya como digo Lo del sonido Lo de los bugs Y ciertas cosillas Que cambiarían Ya eso Veremos lo que hace Valve Vamos a ver El terrorista Está jugando Evidentemente A intentar ver Donde está Estafeando un poquito Porque Le está pegando Los tiros antes Sabe que lleva Wallhack Sabe que lleva Outwine Por lo tanto Están en una situación Muy muy complicada ¿Qué pasará chavales? Yo no sé por qué Como que lo siento En mi cuerpo Que van a empatar Por lo menos Veremos si es así Fijaros el bot Ahí ruseando Si matan al bot Tiene una oportunidad Porque lleva una scout Y si son listos No son listos Cuando tenéis un hacker De ese estilo Tenéis que ir en parejas Evidentemente Intentar que no Hacen colateral Pero no podéis De uno en uno Porque claro Se lo favorecéis Que mate al primero Y después Vaya por el otro En cambio Si vais los dos seguidos Con akas Sabiendo que el otro De encima Va con scout Es que os lo merendáis Así que vamos a ver ahora Vale Le ha matado su compañero Uno para uno En este caso El bot lleva Una p90 ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que no le ha matado Se ha ido de la partida A lo mejor Se arrepiente O algo En fin Lo que está seguro Es que lleva Wallhack Y lleva Además Está en eso Clarísimo Y vamos Ahora sí que sí Con la segunda apertura Vamos a ver Lo que nos toca De momento Solo una morada Ya tiene que estar Acá en la actualización ¿No chicos? Es una actualización Con una operación Una actualización Con una cajilla Algo que no esté vida Pero de momento Bueno No hay mucho De lo que hablar Vamos a por esta Quinta caja Sigue siendo azul Vamos por la sexta Pero realmente No ha pasado tanto tiempo Realmente Me parece que salió El 1 de agosto Si no me equivoco Así que no ha pasado Ni tres meses Desde esta caja Así que creo yo Que va a tocar Esperar más Igualmente Chicos Vamos a por El último sospechoso Último sospechoso Del día de hoy Estamos de nuevo En el mapa de cobstone Y vamos a ver Qué es lo que hace El sospechoso Al igual que antes No he visto la repetición Una parte de ella Como siempre hago Porque quiero saber Si los sospechosos En cobstone Todos van cargados Todos llevan hacks O por el contrario Se puede jugar En este mapa Así que vamos a ello Además Os voy a contar Luego una curiosidad De este mapa Que seguramente Muy poquitos de vosotros Sepáis Simplemente es un detalle Para haceros el listo Con vuestros amigos Así que vamos a ello De momento Hay una persona Entrando por larga No ha mirado esta zona Tenéis que mirar En esa esquina Es una esquina Muy muy típica Y ahora Vamos a ver Dónde cubre La zona de A Porque ahora es muy complicado Antes no podíamos esconder Al final del todo A la izquierda Ahora lo han tapado Y ahora se pone En esta zona Voy a pasarle un poquito A ver si hace algo No, no parece La ronda la van a ganar Esto es un 12 a 3 Y ahora nos vamos A la zona terrorista Vale Ahora os puedo contar El detalle Vale Como habéis visto Ahí hay una hoguera Pues en esa hoguera Chicos y chicas Nos podemos quemar Nosotros mismos Nunca en ningún mapa De Counter Strike Has podido hacer eso Nunca En este mapa Si lo puedes hacer Lo tienes que hacer saltando De vez en cuando O sea Lo tienes que hacer saltando Varias veces Vale Porque te va quitando Poquito a poco Pero podéis quemaros Con un elemento del mapa Cosa que antes No se podía En ningún otro mapa Así que bueno Una sorpresa Que os lleváis Eso de regalo Además por cierto Si no me estáis En el video Ayer de One Way Smoke De una flash También muy bonita Lo tenéis Y aquí tenemos Alguien troleando Con el taser Uuuu Uuuu Uy 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 Que te vamos A poner la última casilla No parece que lleve nada Pero estará troleando Chicos Vamos a ver Porque a lo mejor Tenemos a un troll El típico Que nos encontramos todos A esto no lo suelo poner En los videos Pero bueno Ha tocado ese mapa De cobblestone ¿Os imagináis que toca En los dos mapas Que hemos visto en cobblestone Un hacker y un troll? Sería la polla Vamos Vale Bomba plantada Uf Casi se lo hace Casi se lo hace Y de hecho Ha propiciado Que uno del otro equipo Matara a ese hombre Vale Coge la bomba Vamos a ver como lo hace ahora Tiene un AP 250 Va a 18-9 Ha matado dos personas De su equipo Porque antes Si no me equivoco Y va a 20 No sé En fin Vamos a ver lo que pasa Está aguantando el Ahora la gente En la zona de B Suele rushear muchísimo Cuidado con eso Porque ahora la gente Tiene la W La tiene presionada Todo el rato Vale No puede hacérselo Tampoco puede dar la vuelta Tiene una persona en larga Tiene otra persona en medio Vamos a ver si el de larga Decide pusear Uy, 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 uy El de larga Que listo, eh El de larga Lo ha hecho demasiado bien Ha aguantado muy bien Seguimos dándole Cámara rápida No parece que lleve En absoluto nada, ¿no? Así que bueno Me voy a poner a comentar Cosas del mapa Me parece que el fantasma Gallina Está bastante bien Lo del modo casual Y todo Eso no sé Son elementos Que se nota que Valve Ahora en cada actualización Tiene el detalle De meter cositas Cosa que a mí En lo personal Me gusta Así que chicos Vosotros como actualización ¿Qué os ha parecido? Bueno, los trolls Este tío está trolleando Vamos a ver ahora Que va a pusear el de larga Le está oyendo Le está oyendo Ahí Le ha oído Le ha dado wallbang Tampoco me gusta Por cierto La verdad es que Vamos a comentar algo En la zona de B Donde está la roca Que hay un árbol Eso a mí No me acaba de convencer Del todo Pero bueno Aquí yo pienso Que hay poco que hablar Quedan dos personas Que justo están En la bomba de B Van a plantar En la bomba de A Y vamos a ver El retake que hace Porque como digo Bueno, aparte de que han hecho La brillante De tirar el humo A B molado Uf Le ha hecho muy bien El CT Porque no se le ha oído En absoluto Y yo creo que eso Les va a dar la ronda Vamos a ver el CT Como lo hace Recuerdo que esta zona De madera Se wallbang Yo no tiraba la flash Este elatarte Por delatarte Mata al primero Mata al segundo No sé si le ha dado El calado del compañero Pero bueno Buena ronda Y yo pienso Que esta va a ser la última Mata al primero Disculpad Que ahí me he pasado Dándole a la cámara rápida No te va a matar Uy yo que malo La MP5 Te juega unas malas pasadas De la hostia Yo chicos y chicas Pienso que no lleva nada El caso es Reportamos por matar a alguien No ha trolleado más No pero No sé si serán sus amigos O algo A ver yo pienso Que por una ronda No debemos hacer un Algo así Si estuviese trolleando Todas y cada una De las rondas Y lo siento así Así que nada Vamos a abrir Las tres últimas cajas Como he dicho Vamos a por la última Apertura Vamos a ver lo que nos toca A ver si nos toca Al menos una rosa Para poder hacer Contratos Algo que nos pueda servir En este caso Una morada Me parece de las mejores Sin lugar a dudas Esta CZ Echo Venga Penúltima caja Creo que nunca me ha tocado Una roja Si me ha tocado Pero el AK Creo que no El AK no estaría nada mal Bueno Tres moradas Así que chicos Ya me voy despidiendo Espero de corazón Que os haya gustado Mucho este vídeo Espero que hayáis disfrutado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Que será mañana Un saludo Y hasta la próxima Bye